Una vez llegado a este punto, pensemos en los costes que acarrea tu idea de negocio, es decir, cada uno de los componentes básicos que sustentan tu proyecto empresarial. Por ejemplo, Nespresso se centra en tres elementos clave, costes de marketing y publicidad, costes de producción y costes de logística. Muchas gracias. Nespresso